Hola, me llamo Alex Moreno, estoy aquí en el seminario de Day Trade Academy, la razón por la que me involucré con Day Trade Academy era porque siempre estuve interesado en los mercados, en la bolsa de valores, quería encontrar una manera de generar ingresos, de adquirir una libertad financiera eventualmente y buscando por la internet llegué a la página de Marcelo de Day Trade Academy, me gustó la estructura del programa que ofrece, me involucré con ellos desde el año pasado, o sea que ya llevo más o menos como un año y ha sido una buena experiencia, he aprendido mucho, he tenido por lo menos el placer de conocer y hablar con Marcelo y es un proceso en el cual hay que aprender de los errores que cometes, hay que mirar a la dinámica del mercado, hay diferentes factores para analizar pero definitivamente espero continuar con el programa, espero continuar haciendo esto y en un cercano futuro ir a hacer esto desde Colombia. Llevo muy poco con esta academia pero tengo hasta el momento para decir que me siento muy afortunado de estar al lado de estos profesionales que nos demuestran cada día con clases en vivo.